Hola que puso defensa de tres e ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Colazo! ¡Colazo! Estos no son... Si son, no creo. ¿Usted cree que son los rojos? Pero... Si son. Si son, no, no le están dando chance de tocar. El Azteca le dieron chance de tocar y el Azteca no bailó. Ahí está. Muy fuera. El Azteca. El Azteca. El Azteca. El Azteca. El Azteca. El Azteca. El Azteca estaba duro. Es que lo están presionando. El Azteca también trae un toque impresionante. Y lo presionaron. Dijo Sague. El Azteca. El Azteca. Impresionante. El Azteca. El Azteca. El Azteca. El Azteca. El Azteca. Toma. El Azteca. Me he quedado sin llegar a la pinche gazonera. Agarro? Si, en el pinche baja nomás que si lo bajo si llega el pinchito, pero para acá todo no. ¿Dónde empezamos? Le pegó al otro. ¡Au, au, au, au! ¡Au! ¡Au, au, au, au! ¡Córrele, Edwin! ¡Córrele, Edwin! ¡Córrele, Edwin! ¡Ya, Edwin! ¡Córrele, Edwin! ¡Abrate, Edwin! ¡Está cerrado! ¡No lo dejes, Edwin! ¡No lo dejes, Edwin! ¡Córrele ya! ¡Eso! ¡Córrele, Edwin! ¡Córrele, Edwin! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No hombre, yo por menos de eso ya lo he grabado chingando! ¡Me la cayó! ¿Te oigo? Eres mi orgulloso. Eres igual que yo, nosotros que mandamos. Eres igual que duro estar allí. ¡Ja, Ja, Ja, Ja! ¡No, no! Va! ¡A mí me da la pena entrar así! ¡Cállate! ¡Órale! Cuba ¡Mira! 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 ay eso mira para la tía de hoy aquí ahorita mira aqui aquí ok quien es el quien es el quien es el ¿el que está ahí? Evo 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 Este que está aquí derechito Este que va por la paloma ¡Tempo! ¡Tempo! ¡Drop it! ¡Drop it! ¡Tempo! ¡Drop it! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Isso no está jugando! ¡Tempo! ¡Hombre! ¡Hombre! pero se ve chingón Por eso de la lucha, te dice La idea Ahora correte Corréjate 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 ¡Nice! Bien, bien, hijo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Buenas, se los quedan! ¡Ahora subaste, güey! ¡Llegale, llegale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No se que voy? ¡Oh, qué! ¡Sup, güey! ¡Sup, güey! ¡Corre, corre! ¡Mándate, güey! No te pares! Bueno, mientras no piste, tu agarra la pelota y sigue ¡hesas! ¡Seven! ¡No fue falta! ¡No fue falta! ¡No, jamás! ¡Jamás! ¡Come on, Ruy! ¡Come on, Philo! ¡No puede! ¡Ah, no puede! ¡Come on, Philo! ¡You can do it! ¡Come on, Philo! ¡Hey, al momento del toque, todos entran! ¡Abel, go! ¡Abel, go! ¡It's alright! ¡Vamos! ¡Se lo regaló! ¡Vamos! ¡Sebas, vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos por dentro! ¡No fue tu culpa, mi hijo! ¡No fue! ¡It's alright! ¡No, no ligan, no! ¡Es que esta es la academia de Chico! ¡Vamos, Chico! ¡No! ¡Vamos a la academia de Chico! ¡Como dice yo mismo! ¡Ese... ¡Abritos, Tomprados! ¡All the way up! ¡Barrick, up! ¡You got your job! ¡There he go! ¡Barrick, mandala hasta arriba! ¡Send them all the way up! ¡All the way up! ¡Go, bro! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! 2, 2, 3 2, 3 2, 3 5 5 6 8 8 8 9 10 10 Aldo, Aldo, quédate en punta, no bajes, quédate en punta Ewin, más allá, para que juegues con Aldo arriba Ahí te cae Ewin, ahí te cae Sira Ewin, go Vamos, let's go No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, no, no Vamos a ver Arriba está arriba Arriba está arriba Touch, touch, touch No, 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 no No, no, no Adelante, don't put it in the back Cheers Cheers Erwin Erwin, Erwin A ver A ver A ver A ver No te desbloques ¡Búrlanos! ¡Búrlanos tú! ¿Dónde tienes la presión? ¡No es cíclico! ¡Vamos con la banda! ¡Vete! ¡Vete! ¡Dale! ¡Eso! ¡Túbrele alto! ¡Vamos! 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 No, no, no. en eso se pone la línea y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.